Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les traigo expresiones para el Día de San Valentín, para que se lo digas a aquella persona especial en inglés y le demuestres todo lo que sientes por ella. Tenemos tanto expresiones para mujer como expresiones para hombre. Algunas las puedes usar para cualquier género, otras son propias de cierto género. He's really cute. Cute es un término como decir handsome, es un adjetivo, cute. Es simplemente guapo, ¿sí? Pero cute también se utiliza en algunos otros sustantivos y significa lindo o significa linda. Tenemos otro, tanto para hombre o mujer, she's really attractive. Ella es muy atractiva, pero realmente atractiva. She's really attractive. Aquí cerciorate de que al final digas attractive. Que tengas que pronunciar la letra V al final. Es attractive. Después tenemos... He's really my type. Oh, she's really my type. Ella es realmente mi tipo. My type. Aquí cuando no sientes nada por aquella persona, que no hay química, que no te trae, she's not my type. Ella no es mi tipo. ¿Sí? Después tenemos algo un poquito informal. She's really a doll. Ella es realmente una muñeca. She's a doll. Oh, she's like a doll. Pero cuando quieres expresarte así muy fervientemente, she's really a doll. Ella es realmente una muñeca. También tenemos otra informal. She's a real babe. Ella es una real bebé. Eso se traduciría en español. Pero lo que estás expresando es que es una bebé. She's a real babe. ¿Sí? Después tenemos... El adjetivo gorgeous significa muy, muy... En este caso, muy bonita. ¿Sí? Muy guapa. Gorgeous. She's really gorgeous. Este adjetivo puede ser tanto para mujeres como para hombres. Después tenemos uno que es propio de hombres. He's really handsome. He's really handsome. Él es realmente muy guapo. O realmente guapo. Después tenemos otro que es muy para hombres. Muy común para hombres. Porque no lo puedes adoptar a mujeres. Es... He's really a stud. El adjetivo stud significa semental. Por eso te decía, es común solamente para hombres. Es algo propio de hombres. No le puedes decir esto a una mujer. He's really a stud. ¿Sí? Él es realmente un semental. Esto es slang. ¿Sí? Después tenemos... He's really a hunk. Otro para hombres también. Así es de que si eres chica y quieres decirle algo a... A tu... A tu... O expresarte de algo de algún hombre, puedes usar este término. A hunk. Hunk significa como un... Como un filete. Como un... ¿Sí? Como un trozo de carne. Algo así. Después tenemos para mujeres. She's really pretty. Ella es realmente bonita. She's really pretty. Así. Oh, she's really pretty. Otro para mujeres. She's really lovely. Ella es realmente encantadora. Realmente... El término lovely es amorosa. ¿Sí? Ella es un amor. She's really lovely. O... She's really beautiful. Ella es realmente hermosa. She's really beautiful. También tenemos otro muy parecido al que les había mencionado, de semental. Es una expresión de mujeres hacia hombres. Este sería... What a stud. Así. What a stud. What a stud. What a stud. Qué semental. What a hunk. También igual. Es solamente para hombres. What a hunk. Qué pedazo. ¿Sí? De carne. Tenemos ya... Para tanto hombres como mujeres... What a babe. Así cuando te expresas y ves pasar a una muñeca... Una mujer hermosa. What a babe. Qué bebé. ¿Sí? What a babe. O también... What a doll. Qué muñeca. What a doll. Ahora vamos con unas más románticas. Unas expresiones para expresar tu amor. Para expresar lo que sientes. La primera sería... I love you. Te amo. Te quiero. Y si quieres decirlo más profundamente... I really love you. Realmente te quiero. I really love you. O si quieres todavía expresarlo más profundamente... I'm falling in love with you. Cuando te estás enamorando. Cuando estás sintiendo algo por esa persona. I'm falling in love with you. Eso significa... Me estoy enamorando de ti. I'm falling in love with you. Ahora tenemos otra muy parecida también. I've... Fíjate bien. I've... I've fallen... No falling, sino fallen. I've fallen in love with you. Me he enamorado de ti. I've fallen in love with you. Y... I'm in love with you. Estoy enamorado de ti. O enamorada también. Es igual. I'm in love with you. Ahora otra más profunda. I'm madly in love with you. Estoy locamente enamorado de ti. Madly. I'm madly in love with you. O también otra variante. I'm passionately in love with you. Estoy apasionadamente enamorado de ti. I'm passionately in love with you. Y por último, otra combinada. I'm madly passionately in love with you. Estoy locamente, apasionadamente, pero apasionadamente enamorado de ti. ¿Ok? Bueno, amigos, si les gustó este video, por favor, denle un like, compártanlo. Yo estoy muy feliz de crear esta nueva sección que se llama ¿Cómo se dice en inglés? Lo vamos a meter a esa lista de reproducción y voy a hacer más videos de cómo se dice en inglés para mostrarte de este tipo de vocabulario. ¿Ok? Amigos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.